I know, I give you my love, yes you take it, but it wasn't for too long, so I gotta let you know, I gotta go Quiero decirte, no puedo amarte, tantas mentiras que me dejaste, y ahora te niegas en confesarte, que no vive la realidad Y son tus ojos los que me destrozan, y era tu cuerpo rozando mi boca, hoy solo quiero decirte una cosa, que nunca me vas a olvidar Ahora que hoy te vayas, solo una cosa, que te vaya bien, y que te busques, alguien que te ame, pero nunca como te ame Ahora que hoy te vayas, solo una cosa, que te vaya bien, y que te busques, alguien que te ame, pero nunca como te ame Girl, I thought, this love was true, I said you for me and me for you, but I was wrong, was so confused, wanted to give you my love, you didn't get it too But it wasn't like that, girl, it hurt me so bad, so I'm sucking back, so I don't want you back, so I gotta let you know, this love is open up, it's time for me to go Don't wanna see you, don't wanna hear your lies, I deserve to be in another one's life, so stop faking, yeah girl, stop crying, it's over, goodbye Quiero decirte, no puedo amarte, tantas mentiras que me dejaste, y ahora te niegas en confesarte, que no vive la realidad Y son tus ojos los que me destrozan, y era tu cuerpo rozando mi boca, hoy solo quiero decirte una cosa, que nunca me vas a olvidar En las noches vivo mis agonías, pensando en ti, haciendo melodía, lo siento mujer, hoy mi gran poesía, pero no te quiero en mi vida Eres mentirosa, eres infiel, fuera de mi vida, te quiero ver, no existe otra cosa, como tu cruel, pues yo no te quiero ni ver Y hasta estar, con el NK, que me dejaste, una vez más, dedicándole a la realidad Y aquí estás ahí, con el NK, J. Campbell, tú sabes, Blackstone Music, la compañía que más produce Vas a olvidar